Al ser del exterior es internacional, aunque a alguno no le guste, pero bueno, es así. Gracias a Dios nos visita otra vez Brasil, un equipo poderoso. Así que bueno, y todos los equipos del país que se comprometen para venir a nuestro torneo. Y bueno, nosotros agradecidos otra vez de recibir a tantas deportistas, a tantos entrenadores. Y orgulloso de que podamos tener estas instalaciones con vistas a darle lo mejor, ¿no? Se hablaron de más de 400 jugadoras más o menos. Sí, estamos ahí en 500, ¿no? En 500 jugadoras, más entrenadores, más padres. Así que bueno, el movimiento va a ser muy lindo y bueno, como siempre, ¿no? Esperando que nuestras jugadoras también estén a la altura de la circunstancia y nosotros como organizadores. ¿En qué categoría se juega? Se juega en la categoría hasta 13 años y hasta 17 años. Ya en sub-17 hay muchas jugadoras que tocan, que juegan muy bien porque tocan selecciones. Así que bueno, es muy lindo para venir a ver, es gratuito y empieza desde el viernes a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 5, 6 de la tarde. La pelota va a estar continuamente en movimiento, así que es muy lindo para venir a ver, ¿no? ¿Cuántos clubes van a estar presentes? Clubes, instituciones, hay 30 instituciones, de los cuales hay 42 equipos. Algunas instituciones traen sub-3 y sub-17, algunas traen uno solo. Por eso son 30 instituciones las que vienen, las que nos visitan y bueno, tenemos gente de Misiones, de Bahía Blanca, de La Pampa, de Mar del Plata, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Así que es muy variado, muy lindo y bueno, como ya te digo, que la pasen de lo mejor posible y nosotros brindarle todo lo que tenemos, que es mucho, ¿no? Mientras tanto, Gustavo Santillán anunció que la semana próxima entrenará en Bel la selección argentina femenina menor de volei. Bueno, la selección menor argentina femenina va a estar entrenando la semana de que viene, del 23 al 29. Estamos, bueno, ahí participa nuestra jugadora Catarina Rocha, que hace el año pasado, que viene siendo parte de ese plantel. Y se están preparando para un sudamericano en Colombia, que se va a disputar en el mes de junio. Así que bueno, están cerrando los entrenamientos para ver si pueden cerrar el grupo y el equipo que va a participar. Bien. ¿Podrá haber también algún partido de práctica? Seguramente vamos a hacer partidos amistosos, programados. Estamos haciendo la planificación conjuntamente con la gente de la selección, pero probablemente el día miércoles haya un partido de exhibición, el día viernes y el día sábado. Ahí van a jugar miércoles probablemente contra el representante del club, contra nuestro mejor equipo del club. Y después el viernes probablemente entre ellos la selección tiene dos equipos que van a brindar un buen espectáculo. Y también el sábado se está viendo, buscando rivales para hacer un amistoso. Las prácticas son abiertas, se van a entrenar en todos turnos, a la mañana y a la tarde. Después vamos a comunicar bien los horarios que estamos planificando. Así que son abiertas para todo el público. Y se va a hacer una jornada técnica también con los entrenadores de la selección el día martes, cerca de las 21 horas aquí en el club. Así que bueno, estamos armando la grilla conjuntamente con lo que viene del torneo, armando la grilla de actividades para la selección acá. Y déjame agradecerle a la municipalidad, a Dayen Pagliarone, que estamos organizándolo con él con mucho esfuerzo y movilizándolo muy rápido para traer esta selección acá a Belville y que a nosotros nos hace muy bien porque también nuestras jugadoras pueden ver el reflejo para arriba a donde quieren llegar.